¡Hey! ¡Hola! Soy Renzo Limón y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hace unos días, Netflix estrenó la tan esperada película Enola Holmes, una especie de spin-off de la clásica historia del detective Sherlock Holmes. Así que para conocer un poco más de esta nueva película, en este video conoceremos 10 curiosidades de la película Enola Holmes. ¿No sabes bordar? Enola Holmes es una película de misterio y aventura, y está basado en el libro El caso del Marqués Desaparecido, parte de la saga Las Aventuras de Enola Holmes, del autor estadounidense Nancy Springer, publicado en el 2006. Esta película está dirigida por Harry Bradbury, conocido por dirigir series como Raimi, Killing Eve y Fleabag, y la protagoniza la joven actriz Millie Bobby Brown, quien para Latinoamérica mantendrá la misma voz que le dieron en el doblaje Eleven en Stranger Things. Además tenemos a Henry Cavill, quien se aleja un rato de las brujas en The Witcher para vivir en un Londres del siglo XIX. Tenemos también a talentoso Sam Caffley, quien interpreta a Mycroft Holmes, y a Elena Borgham Carter como la madre de Nola. Y era maravilloso. Billy Bobby Brown no solo participa como protagonista de la película, sino también participó en la producción junto a su hermana Paige Brown. Aunque suena increíble, esto no es la primera vez que ambas hermanas producen una película juntas, ya que también produjeron las películas de Netflix, The Gears I've Been y A Time Loss, ambas partes del catálogo de Netflix. Sabemos que la protagonista de la película es Zendola Holmes, claro, por el título, pero no podemos dejar de lado a Sherlock Holmes. Esa no es la primera vez que vemos una adaptación de este personaje. En el 2009 pudimos ver a este famoso detective en la pantalla grande, interpretado por el talentoso actor Robert Downey Jr. Luego, en la serie de BBC Sherlock, nos presentaron una versión más británica del personaje, esa vez interpretada por Benedict Cumberbatch. En el 2018 conocimos una versión más moderna con la serie japonesa Miss Sherlock, donde nuestro querido detective es una mujer. Aunque no lo parezca, Enola Holmes no es una película original de Netflix. No, no, no. En un inicio se tenía planeado que Warner Bros. Picture estrenara esta película oficialmente en los cines a nivel mundial. Lamentablemente por la pandemia, Warner tuvo que suspender el estreno de la película. Y Netflix aprovechó la situación, como siempre, y compró la película ya terminada solo para distribuirla y agregarla a su catálogo. ¿Más vivo? A pesar del gran trabajo de Henry Cavill como Sherlock Holmes, ese personaje no fue del agrado de los herederos de Arthur Conard, el creador de Sherlock Holmes, quienes interpusieron una demanda contra Netflix, la productora Legendary Picture y la autora Nancy Springer, por infringir derechos de autor al mostrar un Sherlock Holmes con demasiados sentimientos, alejándose de la versión que ya todos conocemos. Aunque no es parte del canon de la historia del detective, esta no es la primera vez que nos mencionan a una hermana de Sherlock Holmes. En 2017, la serie Sherlock en el segundo capítulo de su cuarta temporada nos presentan a Eurus, una supuesta hermana de los Holmes que era tan brillante como sus hermanos, pero que usaba sus habilidades para el mal, aliándose con Moriarty, el legendario némesis de Sherlock. Este personaje fue presentado solo para la serie, ya que no tiene ninguna relación con la historia de Nola Holmes. Algo que sorprende bastante a esta película es la ruptura de la cuarta pared, que es cuando algún personaje interactúa con el público, ya que Nola a través de una conversación nos va contando poco a poco lo que va ocurriendo en la película. El director Harry Bradbury fue el que decidió agregar este detalle como su sello personal, ya que es un especialista en crear historias con personajes que rompen la cuarta pared, como lo hizo con la serie Fledback. Cuando Netflix lanzó el póster oficial de la película, muchas personas notaron un error en esta imagen, y es que en la parte inferior derecha del póster se puede apreciar el Porco de House al lado del Big Bang. ¿Y cuál sería el problema? Lo que pasa es que la trama de la película se desarrolla en 1882, y el edificio que aparece en el póster inició recién sus construcciones en 1992, generando una terrible incoherencia histórica. Si leemos el nombre de Nola al revés, podemos leer la palabra alone, que traducido del inglés significa solo. Eso podría ser una referencia a que Nola se encuentra sola, ya que después de pedirle ayuda a sus hermanos Michael C. Sherlock para encontrar a su madre, Nola se da cuenta que a ninguno de los dos le importa averiguarlo, dejándola sola en la búsqueda de su madre. Voy a encontrarte, madre. Comienza el juego. Y esas fueron algunas de las curiosidades de la nueva película de Netflix, Nola Holmes. Si conoces algún otro dato de la película, puedes dejarlo acá abajo en los comentarios. Todos sus comentarios estarán apareciendo en el siguiente video. Hasta acá el video de hoy. Espero te haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte haciendo clic en el botón en la parte inferior. No te olvides de activar la campanita para que te puedan notificar cada vez que haya un nuevo video. Te invito a seguirme en Facebook e Instagram como Renzo Limón. Todas mis redes sociales están acá abajo en la descripción. Yo soy Renzo Limón y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.